Realmente son las mejores, es el cierre de campeonato, es la última fecha de la federación inclusive con todas sus categorías, de acá en más a trabajar para el año que viene. Un temita que por ahí es importante destacarlo para que se sepa, vamos a contar con una nueva categoría que vienen invitados de Corrientes y Chaco, que es una categoría Yamaha, una categoría muy pero muy linda. ¿Cuántas marcas piensas que va a haber este fin de semana? Mirá, normalmente en la anterior fueron 83 máquinas y acá se van a sumar entre 15 a 20 máquinas nuevas, que serían esta categoría nueva Yamaha, se llama la categoría que es de Chaco. ¿Cómo será el cronograma en fin de semana en el autodorme? Bueno, sábado, desde el viernes en realidad tenemos pruebas libres, el sábado arrancaría a 10 de la mañana con actividad en pista, clasificaciones, pruebas, van a estar, las entradas ahí en ese caso van a ser libres para que se acerque el público que quieran, es libre, gratuita, el sábado. El domingo sí cobramos una entrada, que serían las carreras finales, serie y carreras finales para el domingo a partir de las 9 de la mañana. Para analizar la última fecha, ¿cómo va el campeonato? Bueno, un campeonato que vino bastante complicado, todo lo que era fecha, motivo este fue las categorías nacionales que se sumaron, que no estaban programadas como el turismo pista en Oberá, y la indefinida fecha que no tenía también el turismo nacional también en Oberá, que una vez que definieron tuvimos que empezar a correr algunas fechas. Esto es normal, todos los años tenemos, pero lo que pasa es que muchas veces ya tenemos el calendario desde diciembre, como en este caso turismo carretera, que es la categoría que manda en el país, ya había definido su calendario, ya lo tiene este año, ya definido para el año que viene, ahora tenemos que esperar al turismo nacional y el pista para poder armar el nuestro. De todas formas ya está un tentativo, pero sí o sí empieza en marzo, tanto a la actividad del pista como el del karting. En cuanto al rally, lo hablaremos con Lampinar para definir si va a ser en marzo o en abril. ¿Ya están definidas algunas de las categorías o se definirán este fin de semana los campeones? La particularidad de lo que es el karting, prácticamente no se define hasta la última sí o sí, porque es puntaje doble. Y una condición que tienen que tener el campeón, su campeón y tercero, es justamente estar en la última fecha presente, aunque haya sido ya campeón con antelación.